Hola amigos de 3RainRevive os presento de la casa Samy, la casa francesa, este nuevo Samy Evo de acuerdo a la segunda evolución es la que tenemos aquí de este Evo de la casa francesa. Este cinturón que ahora os enseñaré cómo se pone, que es un poco peculiar comparado con los cinturones que conocemos y os enseño cómo funciona. 45 euros de precio en tienda y más o menos unos 140 gramos de la talla ML y 145 en la talla XL. Además incorpora como os digo tres tallas de acuerdo para poder usarlo. Os enseño cómo funciona. Ah bueno y me olvidaba con la tecnología CompreSport de acuerdo para que se ciña, es decir que la tela que está hecha es CompreSport bastante rígida buscando sujeción que no se mueva. Os enseño cómo funciona. ¿Cómo nos lo tenemos que poner? Lo primero de todo es darle la vuelta, de acuerdo, que veamos las letras de Samy al revés, lo ponemos y nos lo calzamos por debajo. Este Samy Bell, de acuerdo, ya lo tenemos puesto y lo subimos. Queda como si fuese una faja, así que lo que tenemos que hacer para poder usar es darle la vuelta. De acuerdo, ahora ya tengo puesto el cinturón y esto me permite subir, bajar de manera fácil y poder incluir todo el contenido de acuerdo de lo que queramos. Os enseño luego cómo queda cargado. En la parte delantera para transportar dorsales, aquí lo tenemos. Fijaros con unos imanes, tres sujeciones para poder transportar los dorsales. Aquí una cinta para poder colgar cosas si queremos y que no se pierdan, por ejemplo, las llaves, las engancharíamos aquí y lo ponemos en la parte delantera. Y además, por la parte trasera, aquí lo tenemos, las dos cintas para poder transportar los palos. Como os decía, podemos moverlo y todo esto con la compresión que veis aquí de CompreSport, de acuerdo, buscando que quede muy, muy ceñido, como veis, un cinturón muy, muy ancho para poder transportar mucho contenido dentro de él. Os enseño cómo queda lleno. Como veis, mucha capacidad para este Sammy, un nuevo concepto de cinturón que empieza siendo como una faja cuando lo tengo aquí fuera, pero como veis luego nos permite transportar tanto desde un dorsal hasta palos, hasta mucha, mucha capacidad, mucho material para este Sammy. Si queréis leer los pros y los contras, ya sabéis, solo tenéis que conectaros a traelrainreview.com, ahí podréis leer los pros y los contras. Y si queréis estar atentos a todas las novedades del Trill, solo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube o suscribiros a nuestra newsletter. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.